Ayer que hablaría, hoy, hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado Y no he contado nada Pretender que todo se lo llevo al viento Házmelo, hey girl, sé que es tan lonely, girl ¿Dónde estabas cuando yo me moría sin tu amor? Házmelo, hey girl, sé que es tan lonely, girl ¿Dónde estabas cuando yo me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo que es lo nuestro? Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado Hoy no he contado nada Pretender que todo se lo llevo al viento ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando, estás conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Pretender que todo se lo llevo al viento Ayer que hablaría hoy Hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado Y no he contado nada Pretender que todo se lo llevo al viento Pretender que todo se lo llevo al viento Por un besito hago cualquier cosa Si no como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa No se lo llevo al viento No se lo llevo al viento